hola qué tal amigos estamos en la villa navideña en la plaza de lo que es tlalmanalco y pues bueno está bien padre increíble se ve muy bonito todo esto ya estamos aquí en la máquina que avienta lo que es este la simulación de la nieve así es que vean nada más qué lindo y navidad en tlalmanalco así es que venga no se pueden perder esta magia mira vean uu 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 está cayendo nieve así es que vengan pásensela de bien lindo y hermoso verdad uu 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 vámonos vamos a seguir aquí caminando mira 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 uu ya se acabó uu vamos vente vamos a seguir cambiando llegaron tarde ahí está la otra ya comenzó la otra que padre agarra la nieve agarra la nieve agarra la nieve agarra la nieve el año pasado venimos y todavía había mucha gente que no sabía patinar pero ahorita ya hay mucho más chicos muchos más gente que ya saben patinar y es genial ¡Gracias! ¡Gracias! y llegamos a bien a la hora que ya están echando la nieve las burbujas así es que esto es genial navidad navidad ya es navidad 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 nav está muy bonita la verde. Sobre todo es nieve de limón. Ay, qué rico. Vamos a buscar las nieves de fresa. Guau, qué precioso. El año pasado venimos, pero este año, 2023, tiene algo especial. Cambiaron las luces, allá hay más animalitos. Esa de ahí es una rana. Las hojitas están alumbradas en el jardín. Hay luces de hojitas, puerquitos, casitas, una esfera que vemos por aquí. Una esferita navideña. ¿Ve? Uy, miren, aquí vemos aquí que se están tomando la fotografía. Qué padre. Con el mismo filtro, ¿eh? Javier. Pregunta la chofis a través, ¿no? Ya, métete, ya. Espérate, métete. Ay, chofis. Siéntate acá, chofis. ¿Tú parlo, siéntate acá? ¿Y ahora tú chofis? ¿Más para allá? Más, más, más. Ándale, ándale. Ándale, hijo. Ándale, cura. Listo. Sí, oye. Ella, ella. ¿Quién le enseñó? El tío. El tío. El tío. Y llegamos a la plaza de los Reyes Magos. Hay que ponernos aquí. Ahora vamos al kiosco. También se ve bien precioso. Está hermoso. Vamos a ver el nacimiento. Vamos a entrevistar por aquí unas personas. Oigan, ¿es la primera vez que vienen a este lugar? Sí. ¿Sí? Oye, ¿de dónde vienes? De Cautipepec. No hay mentes, ¿desde Cautipec qué? Le ha costado Madero. ¿Cautipec, Barrio Alto? Sí. Ah, ok. ¿Y qué te ha parecido? ¿Ya conocías este lugar? No, la primera vez que vengo. ¿Es la primera vez? ¿Quién te dijo? Me la recomendó mi compadre. Ah, órale. ¿Y veniste solo? No, ven con mi esposa. Ah, conta tu esposa, a ver. Jala tu esposa. ¿Podemos tomar una foto? Sí. Sí. Pásate, te voy a tomar una con tu esposa, por favor. ¿Cómo? Esposa del muchacho. ¿Ya había venido? Ya. No, es la primera vez. Ah, ya se echó de cabeza. Ya había venido. Ah, ya la cacharon. ¿Con quién veniste? ¿Con quién veniste? Ni modos, andamos en la cama de Fraganti.